El cuarto año que venimos desarrollando estos talleres de resolución pacífica de conflictos en las escuelas secundarias y lo que proponemos es hacer un cierre al final de las visitas de las escuelas. Ya tenemos escuelas donde ya están inscriptas, este próximo viernes vamos a arrancar con la escuela secundaria de la Guevarina, Julio César Gatica y desde allí ya todos los encuentros van a ser semanales, las escuelas se van a ir inscribiendo y está destinado a jóvenes de los últimos años del secundario. El objetivo es llevarle al joven herramientas para la resolución pacífica de conflictos, la resolución de conflictos a través del diálogo, a través de procesos colaborativos para que aquellas instancias donde se presenten conflictos no solo en la escuela sino a nivel familiar o a todos los niveles sociales porque sabemos que el conflicto es inherente a la condición humana. Entonces el joven cuente con esas herramientas a la hora de resolver conflictos. Y también un poco que el joven se eduque en esta forma de resolución del conflicto que por allí creemos que están y que falta trabajarlas y que falta brindarle herramientas comunicacionales como por ejemplo una buena escucha activa, que los encuentros sean verdaderamente situaciones donde el diálogo sea el protagonista, más allá de quién tiene la razón o no, trabajar en el ganar-ganar y no en que uno gane y el otro pierda. Trabajar con herramientas comunicacionales es fundamental, por allí uno trabaja esto de resolver conflictos en el ámbito adecuado, en el contexto adecuado, digo tal vez buscan resolver conflictos mediante medios, a ver redes sociales, Whatsapp, y se pierde un montón de situaciones donde uno puede estar en contacto con el otro y verdaderamente resolverlo de otra manera.